Hola, buenos días a todos, bienvenidos al muro de Wallensteiner. Aquí hoy domingo me ha tocado subir a la fortaleza, saliendo desde el portillo corriendo. La ruta aproximadamente me ha tomado desde la zona del portillo hasta la cumbre de la fortaleza unos 40 minutos, y son aproximadamente casi 6 kilómetros. El camino no es muy duro, como veis vengo desde aquella zona donde están los pinares, y después más allá, detrás está el portillo, y el sendero no es demasiado complicado, es más bien llano, con algunas subidas y bajadas, pero donde más difícil se hace obviamente es la subida a la cumbre de la fortaleza, porque tiene arena y tiene bastante desnivel, y por la altura a la que estamos, unos 2.300, 2.400, pues se hace bastante difícil. Aquí en esta vista tenéis lo que es el llano de los guancheros, mirando prácticamente hacia la cara norte del Teide. Ahora mismo me encuentro aquí en un peñón, en un peñón que es la cumbre de la fortaleza, de esta montaña tan bonita. Y bueno, las vistas son impresionantes, es una zona buenísima para correr, y para mejorar nuestro fondo físico, porque hay bastante, como veis, bastante llano, el terreno no es difícil, los senderos están muy bien señalizados, y están en muchas zonas muy limpias de piedras, por lo que no hay mucho peligro de doblar de tobillos, etc. Y bueno, esta montaña, la fortaleza, esta pared, pues es nido de multitud de cernícalos e incluso aguiluchos que anidan aquí, y que en determinadas épocas del año se les puede ver ahora mismo. La verdad que no he observado ninguno, pero normalmente ves al atardecer muchísimo. Y bueno, me voy a sentar un poquito para descansar y iniciar otra vez la ruta de vuelta al portillo. Hasta luego.